Gracias, señora presidenta, señor secretario de Estado. Le agradezco en primer lugar la comparecencia, le agradezco también el plan y le agradezco también la experiencia de haber cooperado con su secretaría de Estado, aunque los resultados del plan, naturalmente, vayan a generar lecturas y reacciones diversas. Sean dichas lecturas de este plan más o menos positivas, lo cierto es que es bueno tener un plan, incluso si no es el mejor, igual que es bueno tener un modelo, aunque no sea el mejor. Y la premisa de mi intervención es que España no tiene un modelo cultural a salvo de los vaivenes parlamentarios, a salvo de los ciclos políticos y a salvo también de los ciclos económicos, así como, por supuesto, de los cambios de titularidad en el Ministerio de Cultura y en su secretaría de Estado. En ese sentido, se agradece mucho poder debatir un plan y no debatir cualquier cosa. Esta legislatura también, valga como segunda premisa, es importante para la cultura en la medida en que hay mimbres políticos en esta comisión para dar pasos decisivos y para adoptar medidas de fondo que caminen precisamente hacia la creación de un modelo cultural accesible, sostenible y diverso, pues tales son los pilares de cualquier política cultural que se precie. También hay, según su relato, motivos económicos para que esta legislatura sea importante, en la medida en que dejamos atrás el relato de la crisis y, con ello, perdemos… Bueno, concretamente, el Ministerio de Hacienda pierde la oportunidad de seguir justificando en clave macroeconómica su descuido alarmante de la cultura en los últimos tiempos. En líneas generales, hay elementos interesantes en el plan 2020, que duda cabe. Hay un esfuerzo notable por discretamente salir de la inercia del anterior Ministerio y de la anterior Secretaría de Estado, lo cual se agradece, aunque también hay algunos aspectos en los que percibimos más sombras que luces y otros aspectos en los que directamente el plan más que 2020 nos resulta plan 2000. Lo cual no dice necesariamente algo malo de su trabajo, sino algo malo de las políticas culturales y de cómo se han hecho en España en los últimos 20 años. Habría mucho que decir, habría muchísimo que decir, pero por motivos de cortesía parlamentaria realmente y de falta de tiempo le haré algunas anotaciones. Podrían ser más, pero no pueden ser menos. En primer lugar, una muy sencilla. Creo que la música merecía algo más en este plan. Se merecía quizá un plan propio, dado que es un sector particularmente vulnerable en lo laboral y requiere de un apoyo a la difusión no homologable al de las artes escénicas y aparece como tal en su plan circunscrito a las artes escénicas. Lo cual hace que echemos de menos, por poner un ejemplo, algo tan crucial como una inversión sostenida en difusión musical en los medios de comunicación, de radio y televisión, por tanto, públicos. Además, sigue siendo uno de los sectores más precarios y más amateurizados, incluso entre los profesionales con más de tres décadas de carrera. En su plan, esta problemática específica no se menciona y aunque algunas soluciones para ella pasarían por el estatuto que el plan llama del creador, no basta solamente con eso. Y echamos de menos en ese sentido un plan estratégico para la música del que el plan adolece. En materia de educación y cultura, en segundo lugar, nos hallamos ante un binomio que se cita muy a menudo pero que difícilmente se desarrolla. Y nos produce en ese sentido algo de perplejidad leer que se elaborará textualmente un plan de formación en artes escénicas. En realidad, las escénicas ya tienen planes de formación, tanto públicos como privados. Lo que necesitan las artes escénicas para dar el salto de calidad necesario es que se dignifiquen las enseñanzas artísticas en su conjunto. Y, en ese sentido, sigue siendo asignatura pendiente en España una ley de enseñanzas artísticas superiores que dé a las enseñanzas artísticas un lugar propio de pleno derecho y con garantías de calidad entre las enseñanzas superiores. Agradecemos, sin embargo, en esta misma materia, que haya aceptado la propuesta de mi grupo parlamentario de introducir en el plan 2020 un libro blanco para la elaboración de planes de formación de públicos que se trata, en última instancia, de una asignatura histórica que en España está pendiente y que, sin embargo, en países de nuestro entorno como Francia o de otros entornos como Canadá llevan tiempo desarrollándose con enorme éxito. Ni qué decir tiene que haremos un seguimiento exhaustivo de este libro blanco y de su elaboración, así como de la viabilidad futura de los planes de formación de públicos en el ámbito estatal. En materia, en tercer lugar, de sostenibilidad del tejido cultural y de sus profesionales, es muy de agradecer la mención al Estatuto del Creador y que se mencione también, en clave de fuente normativa, la subcomisión que lleva ya algunas semanas trabajando en esta materia. Sin embargo, para que existan socialmente es necesario poner nombre a las cosas y ese estatuto no debe ser del creador, ni siquiera a título meramente enunciativo. Debe ser de todos los trabajadores de las y los trabajadores de la cultura y no solamente de quienes son artistas o creadores. Y el motivo es sencillo. No hay culturas sin profesionales, con salud laboral y condiciones laborales dignas. Pero es que, además, desde un punto de vista puramente procesual y práctico, para que cualquier creación pueda ser materializada, escenificada, impresa, materializada en última instancia, es necesario el concurso y el trabajo de muchísimas y muchísimos profesionales sin los cuales ningún talento ni ninguna creatividad llegaría nunca a buen puerto. En cuarto lugar, hablaré brevemente de las leyes propias y de la situación específica de Filmoteca Española. Hay algunas leyes propias que habría que desarrollar más y que habría que mejorar. Me refiero concretamente a la del Reina Sofía y a la más reciente de la Biblioteca Nacional, en la medida de lo posible, para que la gestión y el proyecto cultural de ambas sean más autónomos y más potentes. Y habría que dotar de leyes propias a algunas de las unidades del INAEM y, sobre todo, a Filmoteca Española. Habla su plan, por citar en primer lugar al INAEM, de un nuevo INAEM, pero se hace extraño que no se haga mención a algo que sus gestores, de un signo u otro, llevan mucho tiempo mencionando, como es la autonomía de sus diferentes unidades. Autonomía, por supuesto, para tener un proyecto propio, a salvo de vaivenes, y autonomía también para una gestión eficiente de los recursos. En cuanto a Filmoteca Española, su situación específica merece un tratamiento propio, y es el caso en su plan, y se agradece este gesto, pero ninguna de las medidas propuestas resuelve el problema fundamental. A saber, que Filmoteca Española está incrustada en un rincón administrativamente imposible, como si bien sabe usted, es una subdirección general del ICA, lo cual hace que no pueda cumplir, que literalmente no pueda cumplir con las tareas que le encomienda la ley. Necesita la autonomía, necesita de recursos humanos y de recursos técnicos expertos, y la única manera de llevar esto adelante es a través de una ley propia de Filmoteca Española, homologable, quizá, valga la sugerencia, a la de Biblioteca Nacional. Por ese motivo, la semana próxima, presentaremos una proposición no de ley para que en esta legislatura se aborde la necesidad de una ley propia de Filmoteca Española, insisto, similar u homologable, inspirada quizá solamente en la de Biblioteca Nacional. En quinto lugar, en materia de patrimonio, el plan recoge una propuesta de mi grupo parlamentario en materia de incentivos al pequeño y mediano coleccionismo, lo cual también agradecemos sinceramente, propuesta que, sin embargo, en realidad correspondía al ámbito de las artes visuales. Y quizá haya que dialogar más y haya que hablar más en profundidad para que nos pongamos de acuerdo en qué consistiría incentivar el pequeño y mediano coleccionismo. No hay ningún problema, tenemos toda la legislatura para ello. Sin embargo, ya yendo a una cuestión más de fondo, echamos de menos uno de los grandes temas, en nuestra opinión, de la cultura en España, el 1,5% cultural, que es muchísimo dinero y que por ley debe destrinarse a patrimonio, pero también a actividades culturales. 1,5% cultural, del cual, sin embargo, la cultura y las políticas culturales jamás se han beneficiado, sin que sepamos por qué. Y digo sin que sepamos por qué, porque las actas de la Comisión Mixta Fomento Cultura que decide sobre esta cuestión son literalmente inencontrables. Literalmente inencontrables. Salvo una de la décima legislatura, no hay manera de saber cuáles son los criterios seguidos ni cuáles las cantidades concretas asignadas a los diferentes proyectos. Esto no es responsabilidad suya, pues acaba de llegar, y sin embargo, es asombroso. Que el Estado no sea capaz de poner una herramienta de este calibre, hablamos de millones de euros anuales, una herramienta de este calibre al servicio de las políticas culturales y que además la use, en lo que a patrimonio se refiere, de manera estrecha y opaca, merece, en primer lugar, una reflexión, y le pido por favor que la haga, si no hoy más adelante, y también merece actuaciones políticas en la medida en que da a entender toda esta situación, en primer lugar, que cultura con respecto a fomento no pinta nada, lo cual es o sería preocupante, y en segundo lugar, que tenemos un problema de modelo cultural, un problema de modelo cultural, ni siquiera somos capaces de usar los recursos convenientes. ¿Termino? Bien, una mención muy breve a la fiscalidad y acabo y le cedo la palabra a mi compañera. En el plan hay una referencia a la fiscalidad indirecta que agradecemos sinceramente, pero creemos que un modelo cultural debe tener más imaginación fiscal. En España se adolece de un cierto IVA-centrismo, como si el IVA fuese a cambiar de manera salvífica la situación de la cultura. Por supuesto, hay que reducir el IVA y lo vamos a decir siempre que intervengamos, pero necesitamos más imaginación fiscal. No puede haber ningún modelo cultural, no puede haber modelo cultural en general, que no tenga ni un modelo fiscal propio más amplio que el del IVA y para esto hay algunas propuestas que han quedado fuera del plan 2020, como la creación de una casilla cultural en el modelo 100 de la declaración del IRPF, que es una propuesta más, pero que podría ser interesante, y también en lo que a mecenazgo y financiación mixta de la cultura se refiere, no puede haber modelo cultural sin una ley de mecenazgo que merezca tal nombre. Lo que tuvimos en la legislatura anterior fue un experimento con la verdad, si acaso, y nos alegra ver que en este plan 2020 y en esta legislatura se contempla la posibilidad de una ley de mecenazgo que merezca semejante nombre. Nos gustaría que desarrollara este proyecto simplemente tanto hoy como más adelante y le instamos a que piense en términos de modelo y de mirada larga. Gracias de nuevo y le cedo la palabra para hablar de cine y otras cuestiones a mi compañera Rosana Pastor. Gracias a la presidenta por su generosidad. Gracias.